buenos días buenas tardes mis amigos amigos de mi canal de youtube les habla sus antonio arme garzón técnico en vibración y lavaboras siguiendo con el siguiente vídeo acerca de una lavabora turbuduro en los pasados vídeos pues les explique cuál es la falla que presentaba y vamos a hacer un pequeño resumen de un pequeño resumen acerca de este modelo porque ya casi estamos por terminar con el fin de que antes de cambiar la transmisión pagamos un diagnóstico completo tanto de la tarjeta como está trabajando les decía mis queridos amigos cada vez que ustedes van a hacer un cambio de transmisión también revisen en qué condiciones se encuentra la tarjeta en qué condición encuentra la bomba en qué condición encuentra la electroválvula porque muchas veces un desgaste de transmisión puede también afectar la tarjeta bueno mis queridos amigos entonces vamos a hacer un pequeño resumen que les había comentado acerca en este caso pues primero decimos lo que es un diagnóstico hicimos el diagnóstico y encontramos qué quiere que la transmisión se encontraba completamente gastar los buenos los buenos de abner el lavado están completamente gastados pero les explique vamos a la correa siempre que ustedes están siendo un pequeño recorder y siempre que ustedes quieran darse cuenta de muchos clientes usuarios de pronto dicen que le dicen que haciéndole un mantenimiento correctivo le va tiene algún problema en el lavado entonces problemas detrás cuando el problema sea de transmisión que ustedes dudan que piensen que por toda transmisión aquí la desarmada mire que aparentemente se ve todo bonito pero mire el juego que tiene ahí ya no hay nada que hacer yo recomiendo a los amigos donde consiga la transmisión vamos a colocar la nueva no para repararla porque prácticamente son transmisiones que ya más de ocho o diez años ya llegaron subió útil entonces se debe cambiar completamente totalmente el juego que tenía entonces que procedemos y vamos a cambiar la transmisión en lo anterior el vídeo le expliqué paso a paso no estamos explicando paso a paso ahora vamos a proceder a cambiar lo que quitar lo que el agitador y la canasta y a colocar la transmisión una tapita vamos a quitar esta tapa aquí con esto vamos a sacar vamos a sacar el agitador cuando se les presenta el problema con el agitador acuerde que en mi vídeos le expliqué cinco formas de sacar el agitador no es bueno una forma muy práctica que ésta la tengan en cuenta si primero vamos a sacar lo que para el tornillo y luego procedemos a sacar el agitador y se le ha explicado anteriormente no como ha sacado pues ya las tenemos varias formas de sacar los materiales que ahora lo que vamos a sacar en la tuerca para la torta como utilizar una llave que no haya en múltiples no que sirve para orión modelo para lavar para la madre sirve para el tipo de tipo de lavadoras donde lo consiguen en las almacenes de regulación y la hora es muy económica hay personas que utilizan una llave de tubo pero con la llave de tubo puede dañar la rosca y puede levantar los sellos cuando la lavadora está muy muy nueva les recomiendo es mejor utilizar la llave de tubo la llave especial esta es la llave que les digo cuando si por ahí que oye motivo está muy muy dura la tuerca le recomiendo echarle agua caliente no se recomienda echarle agua caliente desde ahí hablando estas a la derecha aprieta a la izquierda abloja el rosca normal no mucho amigo me pregunta cómo va a probar la entonces a la derecha pero tanto y como vamos a abrojarla la montaña en este caso lo que quiero es darle a conocer si no sabíamos se me había olvidado de mostrarle otro lo que encontré cuando ustedes miran que la que la labor le queda completamente suelta así también ya el problema de transmisión no ya y este es otro digámosle así cuando ya ustedes ven que está completamente blog es porque la transmisión ya sacó la mano y gámoslo de ese otro otro más nos cuenta de youtube aquí vamos a encontrar una la amenilla sí es una puerta digamos la ciudad de la amenilla que la que la que ajusta y la tuerca pero ahora que vamos a proceder siempre vamos a encontrar esta gran medida que ustedes ven ahí manera ponos un milímetro digamos de unos dos milímetros con los dos milímetros es con el tiempo se va llenando de tierra entonces qué pasa lo que vamos a hacer a abrojarla echándole agua caliente no la marcha el agua caliente para abrojarla y ahí puedes sacar la canasta bien miren miren mi canal de youtube ya procedemos a echarle el agua caliente ¿Qué pasa? 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 nueva televisión no olviden suscribirse a mi canal jesús antonio armazón